La condonación de multas y tenencias en el trámite de renovación de placa solo aplicará para quienes iniciaron esta gestión antes del 30 de septiembre del 2017 y deberán cumplir con el papeleo a más tardar el 31 de agosto del 2018, de acuerdo con datos recabados por reporteros de Canal 10. Como se sabe, el Decreto 573-2017 del Gobierno del Estado, que establece mencionada condonación, generó confusión entre los propietarios de automóviles, ya que no saben con certeza quiénes son los beneficiados con esa medida. Según datos del Centro de Servicios de Yucatán, cerca del 80% de los propietarios cumplieron con esta disposición, por lo que se estima que más de 140.000 vehículos circulan en el Estado con matrícula vencida. Los conductores que no hayan cumplido en tiempo y forma con el reemplacamiento podrán realizar su trámite, pero deberán pagar las multas y tenencias atrasadas. Hasta el momento, los vehículos con placas antiguas siguen circulando con normalidad, pero se prevé que en breve comenzarán las detenciones y se aplicarán multas de hasta 2.000 pesos y los vehículos serán retenidos en el corralón. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision. Gracias. 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 Gracias.